Todas las mañanas son iguales Lindas, novedosas y especiales Siguen reprochándome morales Y todo lo que yo hago está mal Con muchos pensamientos para una sola cosa Estoy algo cansado de vivir en realidad Yo que soy un hombre desprolijo No tengo conflictos con mi ser Porque en la apariencia no me pico Piensan que así no puedo ser No cambia nada de estar un poco sucio Si mi cabeza es de pica No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Yo que soy un hombre desprolijo No tengo conflictos con mi ser Porque en la apariencia no me pico Piensan que así no puedo ser Son muchos pensamientos para una sola cosa Estoy algo cansado de vivir en realidad No cambia nada de estar un poco sucio Si mi cabeza es de pica Es de pica No cambia nada de estar un poco sucio No cambia nada de estar un poco sucio No cambia nada de estar un poco sucio No cambia nada de estar un poco sucio